Soy de aguas calientes, milla de la suicidio Soy desierto y soy pradera, soy futuro y tradición Soy la tierra que te espera, de la fiesta soy patrón Soy estampa de provincia, soy razón del corazón Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a Estampas de mi provincia Vamos a conocer un lugar maravilloso en el municipio de Cocío La comunidad se llama Guadalupito Y en esta ocasión tenemos mucho por presentarles Y te saludo también con muchísimo cariño Paco Gómez, ¿cómo estás? Como siempre, ahora ando como más norteño Porque ahora estamos en el norte de Aguascalientes Así es ¿Verdad? No, muy a gusto aquí en Guadalupito Cocío, como ya lo dijiste Bien contentos y vamos a tener muchas sorpresas Cuéntale a la gente qué es lo que tenemos en este programa el día de hoy Claro que sí, estaremos platicando con el grupo de la tercera edad Además tenemos un cantante muy especial Que ha recibido premios muy importantes Así es, Aida Y es de aquí, de esta comunidad También vamos a tener un reportaje Sobre la elaboración de macetas Con llantas recicladas ¿Verdad? Y también tendremos unas entrevistas en relación a la actividad de la ganadería Y de la agricultura en este lugar No se pueden perder la plática tan interesante que tuvimos Con mujeres bien trabajadoras de una fábrica de costura Además, en la sección de gastronomía El día de hoy vamos a conocer platillos muy típicos de esta región Así que la invitación para que se queden con nosotros Y también saludamos a todos nuestros paisanos y paisanas Que nos ven a través de Mexicanal Seguro que sí, saludos a toda la gente que ha hecho de este programa Un programa consentido de Aguascalientes TV Y pues no nos queda más de que darle la bienvenida Y presentarles este nuevo programa aquí en Guadalupito Cocío, Aguascalientes Esto que es Estampas de mi provincia A sólo dos minutos del límite con Zacatecas Rumbo al norte de Aguascalientes Encontramos la comunidad Guadalupito Del municipio de Cocío Su nombre se deriva de la veneración a la Virgen de Guadalupe Y fue bautizada así en 1931 Cuando sucedió la dotación del ejido Según nos cuenta don Serapio Chávez El dueño de la hacienda se llamaba Lorenzo Perales El hacendado les dijo que en vez de que se vinieran otras gentes de otras partes Que ellos se quedaran aquí con las tierras Porque de todas maneras el gobierno se las iba a quitar Por sus bonitas y deliciosas costumbres Hoy visitamos Guadalupito Del municipio de Cocío Un producto 100% mexicano y que disfrutamos con toda la familia Es la tuna que es muy rica y muy dulce Y además también los nopales Que ahora vamos a conocer sobre la producción Con el señor don Serapio Lezama Rodríguez Estamos en su huerta ahora, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Pues ahora le va a tocar explicarnos un poquito Sobre la producción del nopal ¿Cuál es la temporada en la que podemos disfrutar más de este producto? Pues es que a determinado tiempo de plantarse Viene el primer ensayo de la tuna Ya el segundo ya da más tuna Y ahí te sabes que ya se llenan los nopales Pero hay una variedad, ¿verdad? También los nopales Y de ahí viene el nombre de la tuna O es al revés, platíquenos No, primero la planta Ajá Y después viene la tuna Para determinar el tiempo El primer ensayo ¿Cuánta variedad de nopal existe? Aquí en su huerta Vamos a hablar de su huerta Aquí nomás este de huerta Pero como decía la señorita De más nopales Hay cardón, pachón Ese es en el monte, ¿no? Ajá Con menos atención que este ¿Y cuál es el más rico? Pues hay muchos gustos ¿Sí? Sí, en cuestión del fruto Hay uno que es así como más grueso ¿Ese es el que se puede comer O ese es el que le dan por lo regular a los animales? Es que hay uno que es mucha semilla Ajá Y otro es muy carnudo Mucho jugo Ajá Sí Por ejemplo, aquí en los nopales Están allá, son blancos Pero ya se le callaron esas demás semillas Ajá Y hablando del mes en que vemos la producción de la tuna ¿Cómo qué sería? Mayo, junio, agosto Tiene su tiempo de plantación Ajá ¿Cuándo empieza? Y de atención Pues se va a tener que estar como cinco o seis años Ajá Sí Pero para cuando se empiece a producir por año Que vemos más o menos en temporada de lluvia, ¿no? Que empiezan a ver... Por ejemplo, ya en el mes de julio, agosto empieza la fruta a producir el nopal ¿Y esta fruta usted la exporta hacia algún lugar, don Serapio? Hay personas aquí en un punto que se llama El Bajío Ajá Que hay personas que se dedican a vender esa tuna Ajá Y son donde se venden Y ellos saben a dónde la importan A ver, por ejemplo, yo que... Pues la verdad, o sea, sí tengo que reconocerlo Yo nada más veo la tuna, se me antoja y me la como Pero un día que quiera ir al monte o algo ¿Cómo voy a saber elegir una tuna que ya esté fresca? Que a lo mejor no esté pasada ¿Cómo la corto? ¿Cómo le hago? No, pues depende, según el tiempo, si ya hace mucho calor No se apetece caliente, fresca en las mañanas y es, como sabes, más sabroso Ah Y se puede hacer también un dulce, ¿verdad? Con la tuna También, hay jugo Hay un tipo de... de la tuna que se ve en el campo Ajá Se llama colonche, se lo hieran y hacen el queso de tuna Ajá En el caso, como si fuera mole Ahí está hirviendo, hirviendo hasta que se consume Y sale ya el queso de tuna Oiga, ¿y en el nopal también se puede dar que se le salga un poco de plaga? Sí ¿O no? A veces que se engrama ¿Cómo que se engrama? Platícame Hay grama que se va acabando la planta ¿Pero es algún animalito? No, por lo menos se ponen las pencas con pinturitas blancas Ajá Y de ahí va cundiendo, si no se le llama... Bueno, si no se corta aquella planta que está dañando a la demás ¿Y le ponen algún fertilizante? ¿O no se puede? Sí, sí se puede Es como un spray Ajá Para acabar con... con la plaga de algún nopal ¿Y ya cuando ese nopal tiene la plaga ya no podemos consumir de ahí la fruta? ¿O sí? ¿Esperamos a que se quite y que salga uno? No, pues que salga Y si la penca está muy dañada de la plaga, pues ahí se queda hasta que se cae Oiga, ahorita vemos que ya está como que terminando, ¿verdad? El temporal de tuna De tuna, sí Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué le hace a las pencas? ¿Así que sigan creciendo? ¿Se cortan? ¿Se abonan? Si aprovecha el que tiene vacas, si aprovecha a picar el nopal, que va a ser que están caídas ahí esas pencas Porque ahora que vinieron los señores, los que compraron, siempre se hizo destrozadero Y se cayó mucha, mucha planta Ajá Ahí lo está viendo, en todas las líneas Y ahorita que hace mucho calor, ¿sí les afecta a los nopales o no? No, pues este es el desarrollo Ajá Pero ya cuando hace calor fuerte se achicalan, se quieren caer ya de secos ¿Y qué les hace? Pues cuando hay modo de darles una auxilia con un chorro de agua Se les da para que se sigan estableciendo Pues qué tal, lo que hemos aprendido el día de hoy aquí en la huerta, don Serapio Le agradecemos muchísimo esta plática que tuvo con nosotros No, pues al contrario, también te he agradecido que nos vieron a visitar Nosotros encantados Y en caso de algunas necesidades que necesitemos que nos apoyen para poder darle adelante ¿Qué tal? Oiga, y si usted tiene algún familiar en Estados Unidos, puede aprovechar para mandarle saludos O sea, ¿quién quiere mandar saludos? Que tenga algún pariente, sus hijos, alguien Tengo una nieta ¿Cómo se llama su nieta? Se llama... ¿cuánto se llama el bebé? Evelyn Evelyn se llama su nieta ¿Y en qué parte está, sabe? En San Diego Pues mándale un saludo, mire qué, aquí está su abuelito, trabaje, trabaje Bueno, hija, aquí estoy con estas personas tangentes Pues en la huerta de... de tu padrastro, ¿no? Estamos contentos aquí Que estés bien Bueno, don Serapio Muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias Que esté muy bien Y pues nosotros vamos a continuar conociendo más aquí en Estampas de mi provincia Después de esta pausa promocional Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Soy rezo del corazón Soy rezo del corazón Soy rezo del corazón Ya continuamos aquí en este programa Estampas de mi provincia Estamos aquí todavía en Guadalupito Municipio de Cocio, Aguascalientes No sé si ustedes han estado alguna vez adentro de una olla Pues ahorita aquí estamos, aunque no parezca, ¿verdad? Pues sí Cuando Juan Estrada estamos en su rancho La Olla, ¿verdad? Así se llama ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pues aquí como siempre trabajando, ¿verdad? Bien, bien Todo el tiempo en Briega Dicen que en el rancho no se acaba el trabajo, ¿verdad? Nunca se acaba porque todo el tiempo está uno sobre él De una cosa y otra Todo el tiempo, sí Y, pues bueno, ya se comentó antes de la producción que se hace aquí, este, agrícola Pero también hay una producción, en este caso, pues agropecuaria, ¿verdad? ¿De qué es lo que usted se ha dedicado toda la vida al rancho? Todo el tiempo aquí A los animales y a la siembra A los animales y a la siembra A ver, platíquenos un poquito qué es lo que ha hecho usted aquí en su rancho ¿Y por cuántos años? No, pues toda la vida Así es Toda la vida hemos estado aquí De este ranchito que tengo aquí Ya tengo, será como algunos diez años Fíjese nada más Aquí Ajá Porque antes lo teníamos allá dentro del pueblo, ahí del rancho Ajá Pero allí ya no ocupimos No se vino para acá, para esta Y venimos para acá y aquí empezamos a trabajar Pues empezamos muy bien Sí, señor Pero había pastura Sí Había que darles de comer a los animales Sí, señor Y pues con ayuda del gobierno También Porque nosotros solo no la hicimos Sí, señor Pues hay varios programas que implementa el gobierno Sí, como mucha gente que es campesina Sí Y también que se dedica a la producción de agropecuaria, de animales Sí Pues me imagino que ahí por ejemplo las ordeñadoras, así las ha ido Este, conteniendo Sí, las hemos conservado ahí, verdad Claro, a través del trabajo también, ¿no? Claro, desde luego Una parte el gobierno y otra nosotros Seguro Y según el tanto por ciento que le dan a uno la ayuda, pues Sí es Los apoyos los hemos aprovechado Sí, señor Que ya ahorita ya Ya no hay modo de agarrar a esos apoyos Porque no hay con qué Sí, a veces Los mismos animales están acabando solos Sí, sí, me comentaba usted esa situación que Que Pues ha habido ahorita unos tiempos difíciles, ¿verdad? Para la Sí, mucho Para la ganadería Pero Ahora sí que como todo negocio Te auguramos que Que vengan Mejores tiempos, ya se dio ya este año Ha estado lloviendo bonito, ¿verdad? Pues a veces es un rato Por ejemplo su pastura Usted también produce aquí la alfalfa Sí, también la producimos nosotros Esta sí es de aquí Esta es de aquí Ah, mire Toda está muy buena ya, lista para Para las pintas Estamos aquí para chársela y a los pellejos que tenemos ¿Verdad? No, hombre Véngase acá para que también salgan acá sus Sus vacas Sí Acá de este lado Tiene también este Bastantes guajolotes ahora para la navidad Para la gente que quiera Ahí viene la sieta a los 24 Y también gallinitas Produce huevo ¿Qué más decía? Borregos Pues ya los borregos se acabaron Sí, empezamos con ellos también Pero pues al último no Becerros tiene por ahí, ¿verdad? Becerritos pues a veces Cuando paran los animales, ¿verdad? Pues ahí tiene unos cuantos Según la probada que pare Sí, señor Ahorita principalmente pues este Es la producción de leche Su principal actividad aquí Pues La producción, sí, ahorita es la de la leche Ajá ¿Eh? Ahorita con la lechita Pues ahí se ayuda uno poquito Sí, señor Porque pues la pagan muy barata ¿Eh? También La pagan muy barata y Pues no, pues Como que no le rinde a uno nada, ¿verdad? Sabemos que los alimentos Sí Luego este Se han disparado, ¿verdad? Los precios Sí, no, bien caro todo Ahora que Que el maíz ya también es combustible De También, ya De Para los vehículos, ¿verdad? Sí Pero, pero mire, me da mucho gusto a mí Ver que Gente como usted Pues a pesar de eso No se rinden en su actividad No, con nada Y Y mantienen la La ganadería y la agricultura Aquí en nuestras comunidades de Aguascalientes Sí, pues fíjese que a pesar de que el pozo que tenemos de riego Ajá La agrícola Ya no nos da agua Ahorita no, no le está dando Da muy poquita agua De ser de 6 pulgadas Ahorita estaremos sacando algunas 2 pulgadas Sí, señor Entonces no rinde el agua Sí, pues Para sembrar mucho y tener que darles a los animales Sí, ahorita como que tantas, que tantas hectáreas aquí este maneja usted No, pues yo aquí Antes regábamos de perdidos Por lo menos unas 4 hectáreas Sí, señor Con el chorro del agua completo Ajá Pero ella ahorita con unas 2 hectáreas, con 2 pulgadas que da Sí, pues no alcanza para todo No alcanza uno a regar más de una hectárea y media Y la alfalfa se lleva mucha agua, ¿verdad? Uy, bastante Es decir, es de agua Porque si no la riega y no se abona No se da nada, no rinde Así es No rinde No, pues este Ojalá que ahora con las lluvias pues se haga una ayudita Pues se aliviana uno cada que llueve ¿Cómo no? Llueve en pesos Pues a toda la gente que nos estaba viendo ahí en estampas Este, también les auguramos lo mismo Que tengan buenas cosechas y que vengan Este, ahora sí que Que llueva y que llueva Buenos años, primero Dios Sí, que llueva porque si no A usted le agradecemos aquí el favor de la atención No, pues ya sabe Está aquí Está aquí Nos enseña porque hay la lucha Aquí estamos para cuando quieran venir a visitarnos Muchas gracias Bien recibidos Muchas gracias y toda la gente que anda por allá viéndonos pues ya sabe a echarle muchas ganas a las pintas Seguro que sí Vámonos ya por aquí quieren bailar Dicen que Y así como hay los niños cantores de Viena vamos a ir a bailar con los niños bailadores Sí Aquí de Guadalupito de la tercera edad Qué bueno Muy bien A echar taconazo Muchas gracias Juan Gracias a su familia Aquí estamos A la orden Se los ofrezca Seguimos en Estapas de Provincia Y aquí estamos A la orden Y aquí estamos A la orden Y aquí estamos A la orden ¡Gracias! 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 ¿Qué es la elaboración de este pan ranchero? Harina, harina de trigo, azúcar, levadura, manteca, aquí está. Aquí tenemos los ingredientes, que a mí se hace que la señora me dejó estos ingredientes para que yo me pusiera ahorita también a hacer, ¿verdad señora? ¿Y todo lo va mezclando cómo? ¿Qué va primero? Primero se arnea la harina y luego ya se le pone el azúcar según los kilos que lleve, se le pone el azúcar, luego se le pone la levadura, y luego la manteca y luego agua, a tantiele que no le quede pasada de agua. Ah, sí, tiene que quedar en un punto, ¿verdad? Específico. Sí, porque si le queda aguada, pues no. No saben buenas. No, no se pueden hacer. Ah, no, no se puede yo creo ya a la hora de manipular la masa. Tiene que quedar bien. Oiga, ¿y esta receta es de usted? ¿Quién la enseñó a preparar? Cuénteme. No, a mí me enseñó una cuñada, sí. Y a mi cuñada, pues su mamá. ¿Y ya es algo muy típico aquí? Pues entre nosotros, sí. ¿Y salen a venderla, solo la hacen para la familia? Pues cuando tengo mucha necesidad sí vendo, sí. ¿Y lo vende aquí en esta comunidad o sale alrededor? No, pues aquí casi lo más, aquí en Guadalupito. ¿Y le espolvorea azuquita al arriba? Sí. Sí, ya cuando se extiende, se le pone mantequita o azúcar para que pegue y luego ya se mete al horno. No, a mí ya se me están antojando, pero algo que me llama mucho la atención es que cuando, pues hacemos, hoy me hacemos, eh, condoches, se mete pues alguna hoja al horno, pero usted no mete nada. Pues es que es, es diferente, sí, porque los condoches son de masa, entonces eso sí hay que utilizar hoja o sartén, según como se acostumbre la gente. ¿Y usted tiene el horno a cierta temperatura, más o menos le calcula qué nivel debe estar? Sí, que no quede muy caliente porque si no los quema, y que no quede muy frío porque los deja crudos. No, pues no, tiene que estar bien, sí. Entonces a lo mejor lo que usted está aquí con la preparación de todo. Yo esperé para que me ayudaran porque dije, se me va a enviriar. No, es que entre que yo me fui por ahí a recorrer, tú sabes, todas las casas. Sí, pero en otra ocasión sí, me enseña a hacer bien a detalle las... Sí, el día que guste. Sí. Ay, qué rico, pues yo lo siento, ¿verdad? Por los que están en su casita, pero aquí, estas ya son las que tenía preparadas, pero estas son las que acabamos de sacar del horno, y me va a invitar una, si puedo morderle. Sí, bien caliente, pero pues así, para que no se me antoje el café. Con un vaso de leche. Con un vaso de leche es más recomendable. Ahorita vamos por el vaso de leche, muchas gracias, y pues nosotros vamos a disfrutar más aquí, en Estampas de mi Provincia. Soy estampa de Provincia, soy rezo del corazón. Soy estampa de Provincia, soy rezo del corazón. Yo lo siento por ti, Paco, quien te manda andar trabajando tanto, ¿verdad? Ahí en los corrales, y pues yo sé que estás en el recorrido ahí con la gente, ¿verdad? Pero pues ahora hemos llegado a la casa de la señora Ángela Casillas, quien muy amablemente, pues ya nos abrió la puerta hasta de la cocina, señora, ¿cómo está? Pues sí, pues aquí estamos. Ya ahora sí nos metimos. Aquí estamos haciendo el guiso, la masita loca. Oiga, a mí me llama mucho la atención esa masita loca, cuénteme, ¿por qué el nombre? Pues así le llamaban mis abuelas, que la masita loca, porque la hacían de puros nopales, pero ya ahora le ponemos carnita y ya no está tan loca. Ah, entonces ya nos va mejor, ya tiene carnita. Ya tiene bultos. Oiga, cuénteme, entonces es una receta que ha pasado de generación en generación. Sí, así, así es. ¿Y qué es lo que lleva? Bien, cuénteme. Mire, se pone a freír la carne, y luego que hasta la carne se le echan los nopalitos ya cocidos, se sazonan, y luego ya se le pone el chile, que ya está tostado en la manteca y molido. Pues bien molido, porque pues lleva masita. Oiga, bien fácil que me platica la receta, ¿eh? Sí. Así es, de sencillo. Oiga, ¿y este platillo usted lo prepara para alguna ocasión especial con su familia? Sí, cuando estamos todos reunidos, porque a todos mis hijos les gusta mucho, les gusta. Oiga, ¿y qué carne es? De puerco. ¿Pica o no pica? Sí, sí pica. Ay, entonces me va a hacer llorar ahora, señor. No, le damos agua. A ver, ya tenemos aquí bien sazonado la carne y los nopalitos, ¿qué le va a agregar? Le voy a agregar el chile. A ver, vamos a irle poniendo el chile, señora. Después de un rato que se sazone el chile, se le pone la masa. ¿Al chile? Aquí a la cazuela, ahí al chile. Pero a mí me llama la atención cómo está de espeso ese chilito. Es como un mole, se deja espesito como un mole, no aguadote. El chiste es esa consistencia, ¿verdad cremosis? Sí, así es. Vemos que molió la masa en la licuadora. Sí, la batía en la licuadora, pues ahora ya está más fácil, antes lo batean con la mano. Miren, antes sí trabajaba la señora. Sí, mucho, la batean con la mano. Y ahora no, ya nomás la echan uno a la licuadora. Ya la tenemos más fácil, ¿verdad? Sí, facilito. Es que con todas las ocupaciones que tenemos, señora, todavía hay que andar con la masa. Usted entenderá, ¿verdad? Aquí ya te agregamos más de nuestro guisadito. Y vamos a ver ahorita cómo la señora le agrega la masa, ¿verdad? Ya vamos a irle agregando la masa. A ver, ese es el toque final. No sabía la señora que yo le iba a dar el toque final. Aquí vamos a poner la masa. Y esto sí tiene que hervir mucho rato, yo creo, ¿verdad, señora? Sí, hasta que se coza la masa. Ese guisado tiene muy buena vista. Ya empezó a soltar el hervor. Yo ya estuve aquí viendo la preparación y ya tengo mi platito, ¿verdad? Porque esto no lo podemos perdonar. Si no lo probamos, es como si no hubiéramos venido a disfrutar de Estampas de mi provincia. La sección de gastronomía. Muchas gracias, señora. Ahora aquí ya le traje mi platito. A ver si me hace el favor de servirme, de probarlo yo. Cómo no. Así vamos a poner. Es que ahora estamos a 10. Ah, bueno, así pues. Ahora me voy a poner poquito. Sopita de arroz. A ver, ¿con qué se acompaña? Cuéntenme. Con sopita de arroz y frijoles de loya. O sea que se levantó bien temprano también la señora que ya prepararon los frijolitos. Así. ¿Calduditos los frijoles o van secos? Secos. Secos los frijoles. Y unas tortillas que ahorita vamos a preparar. Ay, ajá. Ya están allá torteándolas. Ándele pues. Pues esto se ve muy rico y no les quiero contar a qué huele. Delicioso, medio picoso, pero muchas gracias, señora. Ándele, que le vaya bien. Y nosotros vamos a continuar en este recorrido para ver qué es lo que más preparan las amas de casa aquí en la comunidad de Guadalupito. Y como lo mencionamos, ahora hemos llegado a otra casa con la señora Enedina Rodríguez. Ella nos va a preparar algo que también aquí ya empieza a oler muy rico. Señora, ¿cómo estás? Salude a mi gente allá en la cámara. Estamos muy bien. Cocinando. ¿Qué está cocinando? Estoy cocinando una guiso que se llama pipián. ¿Qué lleva? Semillas de calabaza, papa, chile jitomate, cebolla, el chile esguero, azafrán y una pizquita de comino. No, ha de ser bien complicado hacerlo, ¿verdad? No, no, porque se coce rápido. Sí. A ver, aquí vemos que usted ya tiene una cacerola con aceite caliente. Le agregó la cebolla y el jitomate, ¿verdad? Sí, se pone también azafrán para que se haga amarillo. Ajá. Sí. Y usted ya tenía preparado aquí el pipián, ¿verdad? ¿Cómo muele la pepita? Cuénteme, va cruda, cocida, pelada, con sal. Es cruda y ya cuando está molida se pone a cocer. Ajá. Se pone a cocer cuando ya está molida. Ahorita le voy a poner una pizquita de comino molido, pero es así. Bien poquito, ¿verdad? Bien. Porque es muy fuerte. A ver, vamos a pasar para acá ahorita el mole. Mire, déjenles presumo el mole que ya preparamos desde bien temprano. Ay, ajá, ¿qué dice la señora? Sí, adórmate esa idea. Aquí tenemos ya el mole, señora. Se le pone su pizca de sal. Nos está compartiendo la receta, señora. Sé a poner mucha atención porque esto huele muy bien. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí huele. ¿Por qué queda caldudito? Le pone agua, leche, ¿qué lleva? Agua. Agua. Pero nos estaba compartiendo hace rato también un secreto de este pipián que no le ponía la cuchara. ¿Por qué? Cuénteme. Porque si se lo pongo no hace el grumo. ¿Ah? Ya le puse la pan. ¿Ya? Si le meto la cuchara, no hace el grumo, queda como leche. Y ya no sirve, se echa a perder porque lleva la cuchara. O si se le pone la cuchara, se debe de dejar así la cuchara. Porque si se levanta así, como luego es muy usual que levante uno así la cuchara. Sí. ¿Verdad? Es muy usual. Entonces ya no hizo el grumo. Ay, ¿cuánto tiempo me tarda en hacer así el grumo? Lo que hierve. Ajá. Sí. Sí, o sea, unos 15 minutos. Y ya empieza a hacerlo y... Ay, huele bien rico. Y ahora que ya le va a agregar todo, ¿verdad? Ya. A ver, se lo voy a pasar. Ahí andamos preparando el pipián el día de hoy. Huele muy bien. Y todo debe de quedar muy bien mezclado, ¿verdad? Se pega. Sí. Y no se pega. Aunque no se menee, no se pega en la cacerola. No se quema. ¿Por qué? Es magia. Es magia. O sea que no se pegan, a pesar de que no les menea uno. ¿Sí? Y la papita es nada más por agregarle un ingrediente más. Es un ingrediente. Sí, es un ingrediente que se le pone la papa. Extra. Ajá. ¿Puede ir sin papa o no? Pues sí, cuando se le olvida uno. Cuando se nos olvida coserla. Ay, no cosí la papa. Bueno, sí. Ya ahorita que empieza a ver cómo se mezclan todos los colores, el sabor, el toque final. El chile. ¿Qué chile es? El chile güero bola. Muy bien, claro. Es un guisado muy mexicano. No puede faltar, ¿verdad? El chile en los platillos y pues en esta ocasión en este pipián. Que es una receta de su abuelita, me comentaba. De mi abuela. Y ha pasado también de generación en generación. Sí, pero de mi casa, de mis hermanas, nada más yo la preparo. ¿Qué tal? A lo mejor ellas no aprendieron. Pues eso no les gusta. Bueno señora, pues aquí vamos a ver cómo termina de hervir nuestro pipián, porque ya lo queremos probar. Muchas gracias. De nada. ¿Quieren mandar saludos a alguien? Pues a mis hermanas, si me están viendo, si me van a ver. ¿Cómo se llaman sus hermanas? Tengo a Luis Moya. Mis hermanas se llaman Eulalia, la otra se le decimos la nena, Irma, Aurora, Esther, mi hermano Juan Pablo. ¿De familia numerosa vienes señora? Sí, somos diez, somos diez hermanas. ¿Qué tal? Diez hermanas y un hermano. Bueno, continuamos con más, aquí en Estampas de mi provincia. Muy bien amigos, pues ahora mientras estuvieron disfrutando de estos deliciosos platillos que se preparan aquí en Guadalupito, yo me vine para acá con una persona que nos va a mostrar cómo es que él hace una artesanía reciclando un material. Estamos aquí con don Francisco Navarro. ¿Cómo está don Francisco? ¿Y usted? Bien cansado, ¿verdad? Ay, joder. De estar peleando ahorita, ahorita estaba en lo que allá hacía en la comida, aquí estuvimos como usted peleando como con un león que no se dejaba doblar, ¿verdad? Que no se dejaba, no se dejó. Así es. Por la ayuda de ustedes, digo. Pues comente a la gente qué es lo que tenemos aquí, ¿qué es esto? Bueno, esto lo usamos para, pues para hacer una maceta. Diría la gente que es una llanta, ¿verdad? Es una llanta. Es muy tonta la pregunta. Pero usted las llantas que están desgastadas las recicla y las reutiliza. No hay pintaditas, ¿sabes mejor? Y hace macetas con ellas. Pues sí, bueno. Ahora sí que el trabajo es saber cómo hacerlas, ¿verdad? Aquí tenemos, ya vimos que usted está trabajando con estas herramientas, que son cuchillitos. Se tiene la llantita y con este, que es como un cúter, quitó la parte interior, que es esta, de uno de los lados, ¿verdad? De la llanta. Ah, precisamente fue de este lado, ¿verdad? Sí. Del lado que luego abrimos. Y luego, don Francisco, con este, que es el bueno. Le hacemos las orejitas. Hizo las ranuras, ¿verdad? Ajá. Y luego de ahí vino lo más, lo más que dice, lo más difícil, ¿verdad? Lo más difícil. Lo más difícil. Y parece que fueran darle vuelta a una hoja, pero es este, doblar la llanta, ¿verdad? Voltearla de lado. Eso es lo difícil. Bueno, y luego ya que, ya que está volteada, como ahorita ya la, ya la tuvimos aquí, ya nada más le falta aquí sacar unas, unas partecitas, ¿verdad? Para que quede bien redonda. Para que quede bien redonda. Y cuéntenos qué hace con ella, enseguida. No, pues ya estoy, nada más le ponemos un piso abajo, la llenamos de tierra, se planta una hierbita y ahí está ya. Se pone, obviamente, la tierra, porque pues aquí tenemos el hueco, ¿verdad? Pero el piso, ¿cómo viene siendo? O sea, nada más este... Se le pone un paso de lámina. Ah, se le pone un paso... De la minita. También puede ser una maceta que tenga una base. Ah, ándale, ahí tengo una con base. Con un pedacito de lámina. Y para que drene, cuando la riega y eso, ¿le hace agujeros a la lámina o...? No, pues por aquí mismo, aquí está rojo aquí. Por el límite. Aquí no sale el agua. Ah, muy bien. Sí. Y le pone tierra para la maceta, ¿verdad? Tierra de la maceta, perfectamente. Una pregunta, aquí también puede, por ejemplo, sembrar algún tipo de cultivo, digo, de comestibles, no sé, jitomate, calabazas... Una más de chiles, lo que decís. Chiles también. Sí se puede. Y no le afecta para nada. No, para nada. Pues es como una cubeta de plástico, por así decir, ¿verdad? Exactamente. Nada más que... Una cubeta. Nada más que en la llanta lo que sí tiene es que crecen más rápido las platas, porque ahora sí que corre más reciba. Y se puede mover cuando uno quiera. ¿Vende? Se puede mover cuando uno quiera, ¿verdad? Eso sí. No, hombre, estamos viendo, por ahí van a ver otras imágenes donde luego ya les pinta de color, ¿verdad? Por ejemplo, estas hojitas. Fíjense, lo bonito que tienen es que también asemejan una flor. También. ¿Verdad? Con sus diferentes hojitas. Y, por ejemplo, aquí en su jardín, pues tenemos muchas flores y se ven muy bonitas. Ahí está una idea para todos ustedes que nos están viendo en casita. Aquí en Guadalupito, pues mira, hay gente creativa. Aquí como nuestro amigo Don Francisco, y aparte que les gusta reciclar en lugar de que se contamine quemando la llanta, ¿verdad? O de que tiren en cualquier lugar. Ahora sí que las llantas, o cualquier otro tipo de desechos, ¿verdad? Se pueden hacer cosas bonitas, ¿verdad? Como en este caso, mire, si no tiene usted para comprar una maceta. Ya se hace una ahí. Ahí está. Y si no, pues se las mandan a hacer aquí, ¿verdad? También. ¿Ah, le han mandado a hacer a usted, Don Lupe? ¿Usted? Don Francisco. Pues una muchacha es medio que hiciera unas, pero no. Pues están donde trabajan las llantías estas. Ya ve a qué lata pasé. Sí. No, hombre, ahorita estaba, de veras, si le digo que estaba como con un león. Si no le ayudan, ya me había dado. No, hombre, yo nomás le ayudé a tenerle. Pero eso está rincado y boblándole, desdoblándole por un lado y por otro, ¿verdad? Exacto. No, hombre, pues este, muchas gracias, Don Francisco. No, no, pues de qué. Ya lo pusimos a trabajar el día de hoy haciendo esta maceta y ojalá que sea la base de unos frutos muy bonitos, de unas flores hermosas, ¿verdad? Como todas las que se dan aquí en Guadalupito. Continuamos y nos vamos ahora sí que con las personas de la tercera edad para ver también todas las actividades que ellos hacen. ¿Cómo ven? Muy bien, está muy bien. Ándele, pues. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos en Estampas de mi provincia. Muchas gracias, Don Francisco. Sí, ándele, ¿no? Ahora sí a lavarnos y a plantarla. Aquí estamos para servirles. Vamos a echarle, venga, se vamos a llevarnos la capa al jardín, pues. Ándele, sí, señor. Esta se la dejamos para Capulín. Es la Capulín. Soy estampa de provincia, soy rezo del corazón. Soy estampa de provincia, soy rezo del corazón. Continuamos con más aquí en Estampas de mi provincia, en esta ocasión desde la comunidad de Guadalupito, que pertenece al municipio de Cocío. Y como siempre nos da muchísimo gusto conocer a mujeres bien trabajadoras, que les gusta salir adelante en esta ocasión también en una fábrica textil con la señora Sanjuana Ortega. ¿Cómo está? Muy bien. Ay, también nosotros, pues aquí conociendo a lo que se dedican, lo que están fabricando y que sobre todo sabemos que lo están exportando. Y primero, pues sí quisiera que nos platicara un poquito cómo es que inicia este proyecto de esta fábrica. Este proyecto viene de parte del DIP de Aguascalientes por medio de Blanquita, aquí con la maestra María Elena. Después de eso nos ponemos en contacto con la maestra María Elena, que nos da el apoyo que se requiere para poder obtener este proyecto. Un proyecto que nos ha traído, pues ahora sí que muchos beneficios en cuestión de trabajo y poder ayudar a la demás gente con trabajo y nosotras mismas poder llevar algo más a nuestras casas. Yo creo que eso es lo más importante, que siempre obtengan un beneficio para sacar adelante a sus familias. Y pues sabemos que a lo mejor, pues hay madres solteras o mujeres en alguna situación muy difícil y que a través de un trabajo digno como este, pueden sacar a sus hijos adelante. Claro que sí, aquí tenemos madres solteras, tenemos pues ahora sí que unas con familia, amas de casa, tenemos de todo hay aquí. Ahora sí que todas traemos ganas de trabajar con el apoyo que nos está prestando el municipio de Cossío, con la maestra María Elena, el profesor Pablo Cortés, nos han ayudado a poner instalaciones, nos han apoyado, ahora sí que hasta en prestarnos con qué poner un contrato de luz y pues hemos salido adelante. Oiga, pero platíquenos, ¿qué es lo que se dedican a fabricar más aquí? En este taller nosotros trabajamos el multiestilo. Nosotros aquí no tenemos ahora sí que digamos un hasta aquí de que esto no te lo trabajo. Aquí lo que nos traigan a nosotros es lo que nosotros trabajamos. Trabajamos sobre medidas, ahorita estamos maquilando, maquilamos para Estados Unidos, para una cárcel de Estados Unidos el uniforme. ¿Para qué parte de Estados Unidos? La verdad no sé decirte para qué parte iba, pero sí trabajamos para ellos. Hicimos el uniforme, si quieres estar ahí. Sí, ahí lo estamos viendo, el uniforme que están haciendo manos de aquí de Aguascalientes y que llega pues trascendiendo fronteras, ¿verdad? Todos nuestros paisanos que están en esa situación tan difícil. Pero vemos también aquí están muy de blanco trabajando, blusas, ¿qué son? Cuénteme. Ahorita estamos trabajando una sudadera para niños, para que se viene la temporada de los fríos. Tenemos la sudadera, acabamos de trabajar sudadera para dama. También esta sudadera fue para Monterrey, ya va a tiendas departamentales. Entonces, pues ahorita lo que tenemos de trabajo, demasiado trabajo. Qué bueno, ¿verdad? Eso es muy bueno porque además también, pues aquí lo importante es reciclar. También cuida el medio ambiente, ustedes lo hacen y vemos que hacen sus trabajitos extra, ¿verdad? Sí, nosotros reciclamos toda la pedacera que nos queda, que viene. La reciclamos haciendo los uniformes deportivos, hacemos uniformes para mascotas, o sea, hacemos de todo. Ahorita se está trabajando por sobre medidas uniformes para la secundaria del municipio de La Punta. Y además alta costura. Alta costura también. También hacemos de todo lo que nos traigan, ya saben, aquí nosotros lo costuramos. Pues eso nos da muchísimo gusto saber que pues están abiertas para todas las personas que quieran venir, pedir una oportunidad y también pues a que les den mucho trabajo. Aquí nada más lo que se necesita es que vengan las personas con muchas ganas de trabajar y de salir adelante, que el trabajo aquí está. ¿Hay alguna edad límite para conseguir este trabajo? Nosotros no tenemos ninguna edad límite, lo único que pedimos es que traigan ganas de trabajar y de salir adelante porque aquí ganamos lo que queremos ganar. No tenemos un sueldo fijo porque si trabajamos mucho, ganamos mucho. Ah, pues a trabajar mucho porque pues ya vimos que aquí las mujeres sí les gusta salir adelante y que ustedes pues igual y lo pueden lograr pidiendo una oportunidad aquí. Muchísimas gracias señora San Juana. Gracias, seguramente. Gracias y un saludo a todas las muchachas. Ahora nos encontramos con el grupo de la tercera edad, muy contentas, muy uniformadas. Eso me da muchísimo gusto, muchachas. ¿Cómo están? Que se ve el ánimo aquí en Guadalupito porque ahorita ya que bajó un poquito el sol, ya empezamos a disfrutar más de este día. Y pues con la encargada, ¿verdad? Y siempre la organizadora de todos ellos es Angélica María Rangel. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ya me las tiene muy bonitas a todas. Ah, ¿pruego? Oiga, ese es un muy bonito detalle, ¿no? Que se distingan por el uniforme que portan. Claro, se ven muy bonitas. Oiga, ¿y cómo fue la idea de que todas se uniformaran? Es por parte del DIF, por la señora María Elena. Ella nos apoya con los uniformes. Ah, mire, qué bueno. ¿Y cuántas personas son las que integran este grupo? Tengo 19 personas, sí. Entre hombres y mujeres. ¿Qué tal? Sí me gustaría que nos comentara también cuáles son las actividades que realizan, de qué manera es en la que ellos se juntan, que platican, que hacen. Pues nos juntamos los miércoles a las 4 de la tarde. Empezamos con ejercicio, haciendo ejercicio. Seguimos con, pues con alguna dinámica, si es que queremos o tenemos ganas, ¿verdad? Y si no, pues ya empiezan a coser, a bordar, a tejer. Los señores a jugar baraja, a jugar dominó. ¿Y cuál es el punto de reunión? Aquí, este jardín, ¿dónde estamos? Aquí, aquí en nuestro, aquí nos reunimos. Todos los miércoles a las 4, se ponen a platicar y también ya nos comentó que se pueden hacer de ejercicio. Eso yo creo que sí es muy importante, que ellos estén activos, que sientan que todavía pueden hacer muchas cosas. Claro que sí. Porque sí pueden, nada más es querer. Sí, todo es querer. Y hablando del programa que manejan, ¿tienen alguna fecha especial que celebren algo, que de repente digan, ahora cada fin de mes vamos a hacer una comida o algo? Festejamos los cumpleaños, cada mes. Entonces hay fiesta muy seguido por aquí. Bien seguido y aparte las festividades, que se llega el 15, hacemos una pequeña atarriada o una tarde mexicana, lo que sea, y para el 20 de noviembre nos desfilamos. Y para las fiestas de nuestra comunidad, vamos a misa. Nos dejan un día especial para el grupo de la tercera edad. Ah, mire, qué bueno. Y ahora sí quisiera platicar aquí con las personas que muy amablemente, pues están ya desde hace un ratito, ¿verdad, Angélica? Voy a pasar por acá porque veo que la señora tiene ganas de platicar. Señora, ¿qué chisme me va a contar? Sí, usted. No, pero voltea muy disimulada, como a quién le estará hablando, pues sí, a ver, cuente. No, pues qué chisme le voy a contar, ninguno. Ninguno. Verdad, lo que digo, las mujeres nada más somos comunicativas, platicamos lo que necesitamos. Sí, eso es lo que platicamos, lo que se necesita. Oiga, pero cuénteme, usted ha sido de esta comunidad toda su vida, ¿quién ha sido? Toda mi vida. Toda mi vida. ¿Y cómo ha visto el cambio de la comunidad? ¿Ha sido mucho? Pues sí, sí, creo que sí. ¿Qué tal? Qué bonito que se junten así, señora. ¿Cuál es su nombre? Juana Padilla Serrano. Oiga, y también usted aquí asiste todos los miércoles. Ah, sí, yo también. ¿Y qué actividad le gusta hacer a usted? Ah, pues me gusta bordar, tejer y hacer ejercicio. Hay que estar activa. Bailar. Ah, también baila. Sí, también bailamos. ¿Qué baila? A ver, cuénteme. Pues bailamos de lo que nos pone la... ¿Una salsa? Una de esta... una cumbia, una rancherita. O sea, de todo. Un paso doble. A ver, el paso doble, dice el señor, ¿cuál es su nombre? Santos Mota Moya. Oiga, don Santos, y usted platíqueme, ¿qué le gusta hacer dentro de las actividades del grupo de la tercera edad? No, lo que la maestra nos ponga. Sí. Sí. Sí se siente usted bien, ¿le gusta? Pues sí, pues bueno. Sí. Sí. Ah, ¿usted a qué se dedica aquí? Pues este, dice que yo soy el cantante de aquí del grupo. Ah, y se va a echar ahorita un palomazo aquí conmigo. ¿Qué me va a cantar? A ver, cuéntame. Pues les voy a cantar ahora las Isabeles. A ver, cántame un pedacito. Del corazón de una palma, nacieron las Isabeles, delgaditas de cintura y del corazón alegre. Ah, ándele, qué bonito, qué bueno que tengas y el ánimo, que todas canten, muchachos, qué bueno que tienen a su cantante, ya quisiera tener Joe. No, oigan, aprovechenlo, aprovechenlo y me voy a pasar para acá, porque también a mí se me da eso de jugar dominó, no, no es cierto. La verdad es que no, pero me van a enseñar aquí los señores. Ya llegué aquí. Están muy, muy frescos ustedes en la sombrita, jugando, señor, a ver, ya platicamos aquí con el señor y anda haciendo trampa. No, aquí estoy accesible. No se puede hacer trampa en el dominó, a ver, que me platiquen por acá, ¿cuál es su nombre? Mire. Cuénteme, si se puede hacer o no. Aquí puedo hacer una, mire. Así, así, así. ¿Así? Así. Y hay que estar contando, ¿verdad? Para jugar el dominó. Hay que estar contando las que van saliendo. Ah. Ay, ya volteada. No, no hay que dejar que haga trampa. A ver, cuénteme usted, vamos a voltear acá a la cámara. ¿Cuál es su nombre, señor? Yo, Francisco Navarro Ramírez. Pero no le quiere dar la cara a la cámara, ¿verdad? No, es que está del otro lado, mire. Ahí le encargo que está del otro lado, don Francisco. Oiga, y todos los miércoles también se reúnen aquí a jugar. Bien, nos venimos a reunir aquí. Sí. ¿Y qué juegan, dominó? No, baraja lo que hay. A lo que nos pone aquí. Uno, que nos pide ella. ¿Y quién le enseñó a jugar, dominó? ¿Usted aprendió solito? Yo aprendí solito ya hace muchos años. ¿Se juntaba con sus amigos? ¿Dejaba a la esposa? Lo que estamos diciendo, muchachas. ¿Saben cómo son los hombres? No tenía. No tenía. No tenía esposa. ¿Ya de casado no se juntaba con los muchachos? Sí, ahí en ratitos. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacen los hombres? A ver, cuénteme, cuando están así juntos, ¿qué platican? O a muchas cosas, de lo que nos pasa a veces. ¿Y si le cuentan? No, es que mi esposa me dio un cacerolazo. No, 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 eso no es, no, no. Yo creo que me rayan la cosita. No, eso no. Así le va, ¿verdad? Con los amigos, yo creo, le voy a tener más miedo a los amigos que a la esposa. Exactamente. Así es. Pues yo me voy a quedar aquí a jugar con ustedes. ¿Sí me va a enseñar? Sí, cómo no. Bueno, ahorita voy a jalar mi sillita, porque sí, está muy rica la tarde, se presta mucho para platicar. Ahora, Angélica, ¿tú sí sabes jugar dominó y aprendiste? Poquito. Es que hay que saber de todo. Con ellos aprendí. Bueno, pues aquí vamos a aprender a jugar dominó, vamos a cantar, ya dijeron que hasta vamos a bailar y nosotros vamos a continuar con más, aquí en Estampas de mi provincia. Del corazón de una palma nacieron las Isabeles, delgaditas de cintura y del corazón alegres. Al pasar un arroyuelo a las sombras de un laurel, juntaba cabellos de oro donde se peinó Isabel. Ven, ven querida, ven, abrazarás a mi corazón, que por mucho que yo te quiera, no será la satisfacción. Ven, ven querida, ven, que es la canción de la Isabel, que es tan linda como una rosa y tan bella como un clavel. ¡Otra! ¡Aplausos! Pues ya llegamos a la hora que más nos disgusta o que menos nos gusta, no es lo mismo, pero es igual. ¿Cómo ves? O se parece de perdido, pero agradeciendo todas las facilidades para este programa de Estampas de mi provincia. Muchísimas gracias, gente hermosa de la comunidad de Guadalupito, en el municipio de Cocío. Gracias a la señora Ángela Casillas, que en esta ocasión, pues nos dejó entrar aquí a su casa, vemos las plantas muy cuidadas. Ahorita te vamos a poner a darle comer a los pajaritos, amigo. Sí, ahí andan, ya, mira, pajaritos nuevos, otros que están pelechando, ¿verdad? Y unos bien hermosos aquí en este saguán que parece un parián, de la señora Ángela. También un saludo para la señora Ana María Flores, que nos hizo favor también de, pues que nos ayude unas sabrosas gorditas. Muchas gracias, de verdad que muy hospitalaria a todas las personas de esta comunidad de Cocío, como toda la gente que nos recibe en las diversas comunidades de Aguascalientes cada vez que vamos, ¿verdad? Así es, y recordándoles los medios de contacto para que nos inviten a sus municipios, a sus comunidades, también ya pueden buscarnos en Facebook como Estampas de mi Provincia y empezar a seguirnos vía Twitter. ¿Y el email cuál es? Estampas de mi Provincia. Estampas de mi Provincia también, ahí, ¿no? ¿No era? ¿Eso era otra cosa? Hotmail.com No, muchas gracias también a nuestro equipo de producción de esta ocasión, Héctor Santos, a Arturo Lozoya, nuestra productora, y pues a ti, Paco, muchas gracias como siempre. No, me lo contaron gracias a ti, y pues no nos queda más de que despedirnos, pero los esperamos la próxima semana en una emisión más de este programa, su programa Estampas de mi Provincia. Muchas gracias, nos vemos ahí en la próxima. Soy de aguas calientes, villa de la suicidio, soy desierto y soy pradera, soy futuro y tradición, soy la tierra que te espera, de la fiesta soy patrón, soy estampa de provincia, soy rezo del corazón, esta fue una producción de Aguascalientes TV.